Música Primero quiero agradecer el haber sido convocado a este film Bueno, la verdad siento que ellos tendrían que agradecerme a mi Mi presencia ha llenado de luz este espacio He llegado aquí a dar el color El grupo que hemos hecho con Aldo y con Jesús Bastante simpático, yo apoyándolo Aldo pues ha hecho muchas cosas de acción No supera la comedia Entonces tú no ves si te da un poco de risa el chico Pero eso es por como lo que se ve No es lo que hace pues en el cine También compartir después de mucho tiempo trabajo con Cristian Isla Es extraordinario, además el mesón de Cristian Y como él se ha convencido que es un gran humorista improvisador Cuando realmente pues es una persona limitada Pero eso es lo de menos Al menos es que él es un ejemplo del empujante Es una persona ya físicamente un poco destruida y acabada Pero insiste y lucha y eso es lo importante Hay que luchar Él está dando un mensaje a alguien que aparentemente está a punto Real de que a los niños se le cagan al suelo Insiste, insiste, insiste Yo lo felicito realmente Ay, yo no entiendo acá cuál es el problema ¿Ah? Se están peleando tonterías ¿Qué discursos son esos estúpidos? Yo soy la protagonista Obviamente por muchas razones Soy mayor, aunque eso no quiero decirlo Pero bueno, soy mayor, tengo mucha carrera Y encima, eso es lo que más cobro ¿Ah? ¿Usted cuesta eso cobrado? ¿Ah? Encima para pasajes No me han arrancado seguro A mí no me interesa Cristian y la Cristian y la Cristian y la Esa hace puro de intro y clavo Nada más De cuatro caras no sale Después del otro machuca Ese para la estratosfera Nadie le ha dicho que en cine, en televisión No hay que editar Nadie, no entiende No entiende Así la gente joven pues Yo soy la protagonista de esta película Está claro, ¿no? Para todos ¿Sí o no? Porque además soy rubia No hay problema trabajar así Nunca más Eso lo tengo clarísimo Nunca más He escuchado los comentarios de la señora Señora, no, no señorita Porque nadie se acaso me da, ¿no? Tatiana Steng Que dice que es la protagonista de esta película Por favor, señora Tatiana Steng Esta película la hacen muchos actores Actores, ¿no? Y muchos de teatro ¿Cuántas? ¿Cuántas sobretas? Ni una obra de teatro Y acá el mismo personaje que hace en el Fuebondecito Está haciendo en esta película Por favor, está repitiéndose Una chica que se repite Por favor, por... Una diva Una diva, una diva Una diva Pero machuca 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 Tienen que darle gracia Que le han dado un papelito a esta película, ¿ya? Desde que se acabó Pataclán Está que toca las puertas por todos lados A mí lo único que me cae bien Es el de mi chico A ver, a ver, a ver O sea, me ha dicho que Cristian Y le ha dicho que yo no hago nada Desde Pataclán O sea No seas conchudo, pues O sea, yo por lo menos aguanté Cuatro temporadas Y un cambio de canal Tú aguantaste un capítulo Uno, uno Y saliste de acá, ya Tú eres un huevón, tú, ¿no? O sea, que te quería... Mira, todavía que el director Te ha hecho un favor De llamarte Porque tú estás el protagonista De reemplazo, encima ¿Ya? Porque iba a ser Tú eres el de la ciudad Con el cuarto ¿Qué iba a ser? Porque primero estaba Carlin Y luego estaba Cachillo Hasta Gisela Iba a ser protagonista Y ya tú has entrado Con la justa ¿Sabes qué se pasó? Mira, además A mí, o sea Yo no me voy a prestar A que me maltraten así Ni a patadas O sea, yo he tratado mi imagen Por lo mejor Para crecer Un año entero En la calle me decían Tupacamaro O sea, yo no voy a estar viviendo así O sea, sabe cómo El efecto bullying 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 Además, o sea El director tendría O sea, yo O sea, he atracado Esta película Sabiendo que lo único Que ha hecho el director Es el guachimán O sea ¿Cómo voy a ser El guachimán? O sea, no te pases Todavía que yo Mira, ¿sabes qué? Eh Te voy a placer la mierda Ay